Bien, ya hemos visto los elementos estructurales y ahora vamos a seguir. Como vemos, existen otros elementos dentro de los juegos motores que serían todos estos elementos que están relacionados con la actividad física, con las cualidades físicas, con el desarrollo de habilidades. Entonces, ¿cuáles serían? Las habilidades de coordinación, trepa, transporte, equilibrio, procesión y equilibrio, saltos, giros, desplazamientos, ritmos, todas esas habilidades que podremos desarrollar dentro del juego. Es muy interesante que veamos la progresión de habilidades, que siempre vayamos de menos a más, con el fin de que los jugadores no desistan porque no pueden hacer una actividad porque la ven excesivamente compleja. Y también observar que podemos trabajar muchísimos tipos de habilidades y también de cualidades físicas. En los principios vamos con la habilidad como ritmo, desplazamientos y todo tipo. Esto, nada más que con estos que he puesto, hay un sinfín de habilidades que se podrían desarrollar dentro de un juego motores. Las cualidades físicas. Pues también, lógicamente, se pueden trabajar las cualidades físicas desde movilidad articular y estiramiento, o trabajo cardiovascular o de fitness, o condición física o cualidades físicas tales como fuerza, velocidad, resistencia, etc. Igualmente, es importante que podamos trabajar aspectos técnicos para que desarrollemos dentro de alguna habilidad, de algunos aspectos técnicos determinados dentro de algún juego, como puede ser la dificultad que tiene, por ejemplo, el aprendizaje del equilibrio, como estamos viendo aquí en esta pequeña imagen, en un cilindro, o la técnica necesaria para poder pasar vallas. Si nosotros ponemos dentro del juego que uno de los obstáculos a pasar, uno de los retos a conseguir es pasar unas vallas sin que se caigan, pues tendríamos que conocer la técnica para poder pasarla adecuadamente. Por eso, habría que haberlas aprendido previamente con otras más pequeñas, etc. Lo que digo es que el juego sirve para ir aprendiendo técnicas, no nos olvidéis, para aprender técnicas y para mejorarlas. Entonces, es interesante que vayamos utilizando este tipo de cosas. Igualmente, táctica o estrategia. Hay en todos los juegos. Normalmente, cuando se juega mucha gente, se mueven muchas cosas en el espacio, personas, móviles, etc. Y eso hace que necesitemos una visión espacial y una estrategia muy grande para saber cómo cumpliendo las normas del juego, las reglas del juego, se pueden conseguir los objetivos del juego. Normalmente, en esto vamos a desarrollar mucha creatividad, estrategias, tácticas y razonamientos, desde luego. Porque en muchos casos podemos poner estrategias o tácticas o razonamientos que sean complejos. Y, por ejemplo, en el ejemplo de juegos que hemos hecho, como 3 en raya, pues no es solamente ponerla a ver quién lo hace, sino la estrategia para poder llegar mejor a ese sitio de una forma determinada. Igualmente, con los sistemas reducidos de juego. Los sistemas reducidos de juego van a ser muy importantes para que podamos aprender la técnica o la estrategia de forma progresiva dentro de nuestro juego. La que sea necesaria dentro de nuestro juego. A lo mejor tenemos que hacer para hacer un juego más complejo, tenemos que haber jugado a unos juegos previos algo más sencillos. Papeles, roles. Los roles que se juegan dentro del juego. Uno es el jugador, que está claro, pero muchas veces es muy importante, y sobre todo en los juegos motores, no como ocurre, por ejemplo, en los videojuegos, es muy importante el papel del dinamizador, o profesor, o monitor, o coordinador de ese juego, porque es el que va a dar el ritmo al juego. Cuando estamos en un videojuego, lo normal es que ese videojuego lleve un ritmo determinado, que está relacionado con la vida, la duración, etcétera, de ese juego, o la interacción. Pero nosotros, aquí, es importante que nos demos cuenta que aunque muchos juegos pueden jugarse sin la intervención del profesor, o solamente como tipo árbitro o algo así, en general vamos a necesitar que vaya diciendo determinados puntos, vaya marcando determinados puntos dentro del juego para que se vayan pasando diferentes fases, o se vaya desarrollando mejor el juego. Todos estos elementos que hemos visto son los elementos funcionales y hacen referencia a los componentes, los procedimientos de las acciones, sobre todo las acciones relacionadas con el motor, con la actividad física, con la actividad motora y actividad física. A esto es lo que le llamamos la lógica interna del juego. Esto se ha estudiado bastante, pero todavía hay más cosas que tenemos que puntualizar. Bien, ¿qué? Pues que existen algunos elementos más, como las características de los jugadores. No es lo mismo tener a unos jugadores que son pasivos y que no tienen muchas ganas de realizar actividad física, a tener jugadores que están muy activos y no paran y quieren estar todo el rato realizando actividad física. Pues hay que tener en cuenta o cómo movilizar a unos, cómo parar a otros, cómo hacer para que haya un equilibrio. Igualmente, otro tipo de elementos que hay que tener en cuenta son las condiciones de la práctica. El problema que existe cuando en el entorno pues llueve o hay algunas condiciones que no son las idóneas. Por eso hay unas prácticas que tenemos que son las relacionadas con los días de lluvia. O sea, qué hacer esos días para realizar actividad física, juegos motores en los días de lluvia. Es muy interesante, pero también se pueden utilizar las condiciones del entorno pues para aprovechar en esos días hacer actividades, juegos motores que estén relacionados con un entorno determinado o hacer, por ejemplo, pues para los días de lluvia, pues juegos en el interior, pero aprovechándolo. Igualmente, también vamos a necesitar en algunos casos algunos materiales especiales. Lo normal es que dispongamos de unos materiales que están en todos los gimnasios, pistas polideportivas, etcétera, como pueden ser conos, picas, balones, etcétera, pero si necesitamos algún material más especial va a ser algo más complejo. También se puede prever utilizar eso e incluso también podríamos pues fabricar en algunos casos materiales como por ejemplo, pues utilizando reciclaje de material o si necesitamos, tenemos 30 alumnos y necesitamos para jugar a un juego en el que tienen que hacer la elección de entre 4 conos, por ejemplo, de colores y no los tenemos, podemos utilizar material reciclado como puede ser los tapones de botellas de refresco que ahí es fácil encontrar de 4 colores diferentes. Localización temporal. Igualmente, hay muchos juegos que tienen una localización temporal, que en una época del año es más fácil que jugamos porque hace frío, porque hace calor, porque podemos mojarnos, porque podemos estar al aire libre o porque estamos en el interior. Igualmente, no olvidar lo importante de los valores de los juegos motores, cómo se pueden socializar las personas, cómo se pueden integrar y la importancia que tiene eso, no solamente para la evolución personal a nivel social sino para la evolución de la persona en cuanto al aprendizaje y relación con otra persona. Hay autores que relacionan los valores del juego en cuanto a relación social como un desarrollo de la inteligencia de estas personas. De hecho, las sociedades más complejas tienen unos valores sociales bastante complejos y están relacionados también con el desarrollo de la inteligencia. A todos estos valores, a todos estos elementos le vamos a llamar que son valores sociales y aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de integración con el dibujito que puede ocurrir dentro de los juegos motores y también hay otros aspectos culturales porque los juegos y los juegos motores se han utilizado desde siempre no solamente para el aprendizaje de técnica o de táctica, para la caza, para la pesca o para cosas así sino que también se ha utilizado para el trabajo, para la transmisión cultural desde técnicas del trabajo a transmisión cultural solamente de padre a hijo, de la historia de cada una de esas culturas y de hecho hay canciones, ritos, juegos determinados que han sido siempre una transmisión cultural. Y a toda esta parte que tendría que funcionar como un engranaje entre lógica interna y lógica externa social y cultural, la lógica externa, social y cultural, la parte social y cultural y la lógica interna las estructurales y funcionales, le llamamos los elementos de los juegos motores, la lógica de los juegos motores. Y muchas gracias.